Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Rodrigo Barreto, de Paraguay, y el día de hoy los quiero invitar a reflexionar conmigo el Evangelio del texto de San Lucas, capítulo 21, 20 al 28, que dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Y continúa hablando de todo lo que va a suceder, de la destrucción completa de Jerusalén y de todos los habitantes y muchas cosas muy fuertes el Señor. Pero al final nos dice, entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Yo te invito a que te hagas la pregunta, ¿estás listo? ¿Estoy listo para este momento? ¿Para el momento de la liberación? Si quieres reflexionar más, te invito a que visites www.christonautas.com, donde encontrarás más videos para reflexionar.